Ulastún Aztepe, que alcanzó una gran base de seguidores con el Mar Negro, acudió en ayuda de los inmigrantes que esperaban en la frontera para cruzar a Europa. Ulastún Aztepe, quien fue uno de los actores principales de Mar Negro, la serie más vista en las pantallas durante un periodo, distribuyó ayuda a los migrantes irregulares que esperaban para cruzar la frontera en Pazarkule Border Gate. Aztepe, que distribuye materiales de ayuda traídos a la frontera por sus propios medios, ha proporcionado alimentos básicos, pañales, alimentos y sacos de dormir a inmigrantes sirios y afganos. Aztepe bromeó y jugó con los niños para levantarles la moral. Los inmigrantes irregulares también prestaron mucha atención a Aztepe, quien los visitó, conversó y tomó una foto de recuerdo.